... la respuesta que él les había enviado. Y digo, es una coincidencia, porque justamente al recibir ese documento el día de ayer, igualmente veo que se convocaba a tratar un tema relacionado. ¿Cuál es esta acertada resolución que se va a aprobar sin duda alguna? Por unanimidad, felicitaciones a la compañera que ha presentado. Noralma Vallejo, pues ¿por qué? Porque se está incumpliendo el reglamento para el establecimiento de jornadas especiales en las entidades de la red de salud pública. Entonces, quiere decir que así como sucede en una sola institución pública, puede estar sucediendo en todas. Por ejemplo, uno de los reclamos es de que en cierta área de neonatología, pues se necesita un médico más para atender ciertos requerimientos intensivos. Por su cuenta y riesgo, el director médico contesta, yo considero que con un solo médico es basta, contrariando la opinión de más de seis médicos que trabajan en esa área, entre ellos mi hija. Mientras que el reglamento establece de que este tipo de decisiones debe tomarlo la autoridad nacional previo a un informe técnico, como debe ser. Igualmente sucede de que reclaman porque hay un exceso de carga horaria de trabajo y contesta diciendo de que debería haberse elaborado, en un periodo de tiempo determinado que hacen el reclamo, que deberían haberse elaborado, de acuerdo al calendario, 640 horas. Y el mismo director médico dice, hemos comprobado que se ha elaborado entre 600 a 672 horas. Quiere decir que uno de esos médicos laboró 672 horas en un periodo en el cual debía haber elaborado 640 horas. Significa esto de que no hay controles, de que el reglamento está quedando en simple papelería. Es por eso de que este proyecto de resolución es importantísimo. Pero para que adquiera verdadero peso, yo le pido al asambleísta proponente que por favor incluya, ya sea en el artículo 2 o en el artículo 5, incluir una obligatoriedad para que la Autoridad Nacional de Salud, por sí o a través de un delegado, informe trimestralmente a la Comisión de Salud el cumplimiento del reglamento para el establecimiento de jornadas especiales de trabajo en las instituciones de la red pública de salud. Muchas gracias, compañero presidente. A usted, señor legislador.